¡Arriba! 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 ¡Madre de mi vida! ¡Aquí chicos! ¡Termina oficialmente! ¡Plumas sobre ruedas! ¡Muchísimas! ¡Muchísimas gracias! ¡A todos los que nos habéis seguido por las redes sociales de Telemadrid! ¡Ha sido impresionante la acogida de este World Pride! ¡Estamos emocionados por toda la gente que ha venido aquí! ¡Dani, unas palabras de despedida! ¡Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos todas estas horas! ¡Porque ha sido maravilloso! ¡Impresionante! ¡Fijaos la carroza como va! ¡Chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Nadie me hace caso! ¡Nadie me hace caso! ¡Pero muchísimas gracias! ¡Ha sido un placer! ¡Soy Federico Arias y esto ha sido Plumas sobre ruedas! ¡El primer formato de Telemadrid íntegro por las redes sociales! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!